Estamos siendo testigos de la depredación de la naturaleza, la deforestación de árboles, principalmente de los frutales, es una preocupación real para muchas familias de la comunidad tabahuaraña. La colonia en el medio ambiente, que es el avance del monocultivo, también la sequía de gran parte afecta al sector campesino. Por ejemplo, ocaipá, ocaipá la coquecuera, ocaipá la planta nativa. Ocaipá la coquecuera, ocaipá la coquecuera, ocaipá la coquecuera. El monocultivo nos está secando la tierra, y el cambio climático con sus sequías nos quema las plantas. En un acto de resistencia, la comunidad tabahuaraní protege las semillas, las frutas, plantan árboles de pomelo, mandarinas, naranjas. En ese caso, cuestión de frutas, y prácticamente de todo un poco. Plantamos también de repente plantines así de árboles para que no falte, y principalmente cuestión de frutas. Naranja, pomelo, mandarina, de todo un poco. Soy Araceli Ramírez, y estás escuchando Ñeñe en Bojasá, Pasar la Voz. Una serie sonora que reflexiona sobre la justicia social, el cambio climático y el uso consciente de las tecnologías. Un podcast realizado por TEDIC, en colaboración con el Comité de Mujeres Cuñato. Hoy, Buscando Salud. Tezahí, Teca. Y ve la verdura, tomate, locote, ajo, zapallo, después del vir, ¿verdad? Después de que se ablande el poroto. Mayormente suele ser de mi producción, de mi huerta. De mi huerta chiquitita, o si no tengo los necesarios, si me falta alguno de esos, suelo comprar del almacén de consumo de por acá cerca. Juanita se abastece de su huerta. Cocina con lo que le provee la tierra. Para ella no se precisa más. Con sus zapallos, tomates, porotos, logra alimentar de manera saludable a su familia. Una tradición que heredó de su abuela. Pero como muchas de las mujeres que integra el Comité Cuñato, cosechar sus productos le es más difícil cada día. El tapillaje y acierto hay de allá. El avance del monocultivo, del uso excesivo del agrotóxico. La bichita cuera o resiste y palla. O resiste y hace la planta allá. Entonces, combatir con la naturaleza, con el veneno casero, biofertilizante, todas esas cosas. Alicia Balbuena es una persona cálida y atenta. Está siempre disponible para cuidar a quienes la rodean. Ella lo sentencia así. Al problema del monocultivo, las sequías se le suman los agrotóxicos. Esos venenos que enferman a la gente. ¿Y quién se beneficia de esta situación? Otro gatumba. Es la tapillacuera. Hoy en día, la no consumimos. O sea, tenemos que consumir el remedio yuyo. Ojo, tenemos que ir a la farmacia. Porque las grandes empresas capitalistas, los fármacos. Oye, la media de prensa no hay pobres. Entonces, todo el día, por ejemplo, ahora hay un profeno. Ahora hay un profeno allá. ¿Ves? Ahora hay un profeno. O sea, accesible. Cualquier copetín, cualquier kiosco, vender es mejor de tu paya. De la cara, de la cara, de la cara. de la cara. Ahí va. Entonces, la sociedad de consumo, el año enero, un día allá, como yo, no me acabe, que la manteca, sin embargo, el mismo ibuprofeno, menos de afectada, totalmente natural, porque la química, es químico, o con tener más en 10 otras clases, afectaba allá. Afectaba. Entonces, ver, ahora, voy a imaginar, ya recupera, ya, porque la, ya, 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 con publicidades millonarias, la industria farmacéutica, instala la necesidad, de tomar medicamentos, ibuprofeno, paracetamol, químicos de fácil acceso, productos de venta libre, que benefician, a unas pocas empresas, un negocio redondo, que está destruyendo, la medicina natural. Pero, ya, 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 de roja, depende, la pochaña, la ecuera, no, ya, yo, a tapea, a, yo, uno, eh, menos sacrificio, eh, la gente, pero no hará, ya, a, donde, yo, guaya, o, pepe, o, te, o, 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 ¿te, te, o, te, o, te, o, te, o, te, o, pero la propaganda todo el día entonces convence a la gente de que hay un profeno, un paracetamol o cuera más allá entonces, ah pues la lucha, nosotros las mujeres, sobre todo las mujeres, las mamás tenemos que tratar de recuperar de proteger la biodiversidad de las plantas, la naturaleza dentro de la casa Hace algunos años, los remedios naturales eran la única alternativa para recuperarse de las enfermedades Así lo cuenta Alicia Nuestros ancestros poco iban al doctor, se curaban con hierbas medicinales, esas que las compañeras de Cuñadat intentan recuperar, protegiendo la biodiversidad de las plantas medicinales Con un poquito de esfuerzo Con un poquito de esfuerzo Hay un resultado Tanto cocuebe A la vez Ñan de huerta por ejemplo Y que tú ya producí orgánicamente Orgánicamente ya producí alimentación saludable sin veneno orgánico Y también las frutales Frutales Naranja, mandarina Pomelo Durazno Japea Ya sostén Ya sostén A ñañot Ñañot Porque Eh Umaite Uybe Pueñan de Cuera La sector Campesino Eh O Mantene La Jogalerere Las frutales Para la alimentación Japea Nunca Andaya Perdían La sector Campesino Nunca No perdían Con un poco de esfuerzo Se ve el resultado La producción orgánica Es una alimentación saludable Sin veneno Y ese es el principal motivo Que lleva a las compañeras A seguir defendiendo Sus huertos Además de sanar Claro está Por ejemplo Para dolores menstruales Y eso ¿Verdad? Cuestión Esa cosa Más o menos Yo utilizo mucho El famoso Manzanilla Hay también Salvia Así Remedio caliente Nosotros le llamamos Remedio caliente Eso Se hierve Y se toma Se puede tomar El mate Y también así Bebido Ella es Alicia Fernández Una gran mujer La mamá Wasu Y quien nos abrió Las puertas de su casa Para que Lía y yo Podamos conocer A las compañeras Del comité de cuñate Una de sus recetas Más comunes Es para apaciguar Los dolores menstruales Primero Separa la manzanilla Se hierve agua Y se prepara La infusión Se puede tomar Como el mate Así con bombilla Y todo Otra opción Es servirlo Como si fuese un té Sea cual sea El formato La manzanilla Ayuda a amortiguar El dolor menstrual Existen Varias recetas No todo Ya sabe Que puede tomar Por ejemplo Ñamo y supe Mitán Y uotereíramu Mitán y uotereíramu O recuera Romboyú sube Amba Romboyú Borraja Romboyú Manzanilla Por ejemplo Cuando un niño Tiene mucha tos Se ponen En un mismo recipiente Amba Borraja Manzanilla Y yoazú Todo eso Se mezcla con agua Hasta que hierve Por ejemplo Ñando Y ponete Para Colesterol Tengo Coraje Y se ve Lo mitad Ya Ñando O reducir La colesterol Ya Entonces Yoazú Siempre Oye A cada grupo Generalmente La Oye La Ponja La A mitad Me Canto Y ya Pongo Y té El Ñando Y pá También se usa Para el colesterol Le dicen Sangre con grasa Las mujeres Lo toman Con el mate Y las niñas Lo consumen Como si fuera Un té Cuando la fiebre Es alta La horchata Es la solución Horchata Veis la Iñaca Nundura Siempre Busca la origen De Iñaca Nunduete Por ejemplo Sandiana Zapallo Melona Andaina La hierva del pollo Funciona Para aliviar Para aliviar Los problemas Del estómago Generalmente Es la Molligüeja Es hierva Del pollo Una planta Que tiene Espina Y es excelente Para problemas Del estómago Para diarrea Excelente Es muy Anís Manzanilla Y son cosas Que no No se Tiene Que perder Porque Se pierde También Usan Semillas De sandías Zapallo Melón Y calabaza Lo hierven En agua caliente Se prepara Como una especie De té Que se debe Ingerir Envuelto En una manta A los 10 minutos El remedio Hace efecto Y la persona Empieza a transpirar Eso Genera Que baje La temperatura Todas Estas recetas Se mantienen Vivas En la comunidad Taba Guaraní Las plantas medicinales Son una fuente De conocimiento Ancestral Una práctica Aunque escasa Aún vigente Quien planta La tierra Confía en ella Pero ¿Qué pasa Con las nuevas Generaciones? Y Lo más preocupante Es Oré Oye Preocupar Estas veces La juventud Hoy en día Ya No se ve La poja O pollo O chugía Ya Entonces Va Echa Tajina Para la nueva Generación Amoto Ve Fico Hoy Por Uta Y La poja Nya Nya Entonces Nya Inculcana La Nya Familia La Nya Comunidad La Organización La Importancia De Sostener Esas Costumbres Que es El uso De los Remedios Naturales De proteger El medio ambiente De cuidar Las plantas De producir Alimentación Orgánica Nya 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 Hierbas Hierbas Medicinales Y Por Ello La Tradición Está En peligro Para Las Compañeras De Cúñate Sostener La Costumbre Es Clave Sin Remedios Naturales En Medio Ambiente Es Tan Baja 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 Salvan De La Vida La Gente Con Remedios Yuyo Y Paja La Gente Baja Pero Hoy en Día Ya Perde Alla Pero O sea Crea Que A través De La Tecnología Se trata De Recuperar La Cultura De Los Abuelos Y Abuelas Y La Tecnología Puede Ser Una Excelente Aliada Para Difundir Este Tipo De Mensajes Es Clave Conocer Otras Formas De Habitar El Mundo Sin Necesidad De Recurrir A La Industria Farmacéutica A Los Monocultivos Si Elegir Es Renunciar Las Compañeras De Cuñate Eligen Vivir Libres De Agro Tóxicos Y En Medio Ambiente Oye Destruy Y Coama Ere Jepa Que Es El Amance Del Monocultivo También O Se Quía Bahía O Amaiteré Y Pese Quía De Gran Partes Y De Afecta Por Ejemplo Ocaipá Ocaipala Coquecuera Ocaipala Plantas Nativas Yareco Ajine Yande Peñande Cocuera Upeña Sostene Ajina Pecha Ocaipa Ité Allá Entonces En Ese Caso La Ñ Importante Es Reforestar La Ñande Comunidad Reforestación Y Yareporeca Plantas Nativas Yagüereco Ñ Ñutí Porque Te Atá Vapé Y En Todas Partes Es Un Problema La Quemazón Ocola En Las Comunidades Ocaipate Ocaipate Y Vos Que vas a Hacer Al Respecto Muy Buenas Tardes Rádias 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 Y Vos Nen Vos Programación Vos Radio Tau S S Comunidades La Comunidad Lá Pase Estamos buscando salud. ¿Te sumas? Agradecemos especialmente la participación de cada una de las compañeras que prestó su voz, sus conocimientos e historias para la realización de este proyecto. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. El guión es de Florencia Flores y Borra. La mezcla y diseño de sonido está a cargo de Rodrigo Ruesto. La producción general es de TEDIC. Para no perderte ningún episodio, no te olvides de suscribirte en tu aplicación preferida. También nos encontrás en Twitter, Facebook e Instagram como arroba TEDICPI. TEDIC es una organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales, con foco en desigualdades de género y su intersección en Paraguay y América Latina. Soy Araceli Ramírez. Gracias por escuchar. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le des el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. Una realización de Tristana Producciones para TEDIC.